San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marcos tiene de diferentes caritas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A 40 grados que no me quiero llegar Cuando se vuelve a la barra de su perro A 40 grados que no me quiero llegar Vamos para la zona jugando el agua y voy a regresar A 40 grados que viene en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hay muchos bandistas como un mundo por aquí Y estos amigos que me van a volver A 40 grados que no me quiero llegar Cuando se vuelve a la barra de su perro A 40 grados que no me quiero llegar A 40 grados que no me quiero llegar Cuando se vuelve a la barra de su perro A 40 grados que no me quiero llegar A 40 grados que no me quiero llegar Vamos para la zona jugando el agua y voy a regresar A 40 grados que no me quiero llegar A 40 grados que no me quiero llegar A 40 grados que no me quiero llegar Con esa gran 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!